Claudio Giglioni le pone la firma a nuestra página editorial que todo lo que sea, puesta en escena en un recital, superando de que se suba una banda y toque los acordes, efectos audiovisuales, duración de los recitales, escenografías es antes y después de Pink Floyd, y si vamos un poquito más allá, antes y después de la presentación de The Wall cuando derribaron el muro pero bueno, es indudable, y lo hemos tocado tantas veces y vamos a seguir tocando el tema hasta que lo solucione que uno de los graves problemas que hoy tiene el fútbol argentino son los estadios viejos, algunos de ellos de la década del 40, maquillados a la década del 70 algunos que tienen 30 años sin que se les haga nada, que eran muy buenos hace 30 años y siguen funcionando pero es como ver pasar ahora a un Rambler boca de pescado, era un cochazo en su momento, si lo mantienen bien pero sigue siendo un Rambler hay otros estadios que le han ido haciendo arreglos, pero falta una renovación general edilicia porque hace la seguridad lo decía el otro día en Córdoba, si el partido Neulsh-Belgrano se jugaba en la cancha de Belgrano toda la previa nosotros nos íbamos a pasar relatando como se arrojaban proyectiles de un lado al otro, una corridita acá, otra corridita allá en el Mario Kempes no hubo ningún problema, porque la infraestructura hacia la seguridad y como evidentemente a los directivos del fútbol argentino en los últimos tiempos salvo a los de Lanús que transformaron a la cancha de Central Córdoba de Rosario en un muy buen estadio y lo siguen construyendo, salvo a los de Colón que transformaron 3 tribunas de madera como si fueran a la de Central Córdoba en un muy buen estadio con el apoyo oficial, de esa no me voy a olvidar nunca más que perdimos la sede de la Copa América me duele de la sana envidia el resto prácticamente no ha hecho nada, Boca maquilló palcos Neulsh agrandó la capacidad de dos tribunas pero está claro que le faltan dos más Central está claro que le falta muchísimo lugar, que tienen que hacer estacionamiento ¿cómo puede ser que no se haga ahí donde está el estacionamiento? 3 pisos para abajo, 15 pisos para arriba porque es lo mínimo que se le asegura a alguien que va y que le sacas muy buen dinero bueno, como los directivos no se preocupan en eso mi idea es decir, señores, de acá en adelante, tiran una línea como los aumentos de fútbol para todos van de a 200 millones más o menos, vienen así, y es mucha plata de acá en adelante, todo el aumento que pidan con obras aprobadas alguna vez tendremos que ser un país en serio obras en función a la seguridad y todo lo que vamos a pagar son certificados de empresas constructoras con una auditoría del estado se crea un ente controlador de refacción de los estadios del fútbol argentino y creemos estadios para todos que va a servir mucho más porque hasta ahora la plata va a los bolsillos de las estrellas les dieron más plata, firmaron cada vez contratos más caros compraron jugadores cada vez más caros y de última como sale de los impuestos de todos yo quiero estadios para todos y que se haga un plan serio de cada estadio por ejemplo, Colón que ya hizo este estadio a lo mejor dice, mire, no, nosotros lo que queremos es un estacionamiento enfrente en la canchita allá de al lado 10 pisos otros dirán, tienen que hacer esto otros tienen que hacer el acceso y todos los aumentos de fútbol para todos vayan para los estadios hay que edificar al fútbol argentino la cancha de Huracán si el recordado y ojalá que el milagro pasara por un personaje muy querible Oscar Natalio Ringo Bonavena resucite y va a la cancha de Huracán no se entera que estuvo muerto está exactamente igual exactamente igual no le hicieron nada en los últimos 50 años 50 años en Independiente que tiraron el estadio abajo la historia argentina la mitad recibieron una millonada de dólares para hacer todo el estadio y hicieron un pedazo no lo terminaron y vaya a saber cuando las cuestiones deportivas lo dejen poner un ladrillo más Racing lo único que hizo con la gerenciadora ponerle el techito al anillo está exactamente igual como el estadio cuando se los hizo el general Perón igual el estadio de River la única diferencia que tiene con el Mundial 78 que le sacaron la estructura del logo del Mundial está igual sí hicieron los palcos VIP no jodamos perdónenme la expresión estadios para todos si la plata de todos va al fútbol la mejor forma que vuelva para nosotros y no al bolsillo de la estrella es que de acá en adelante la plata de la televisión sea para refaccionar estadios yo quiero estadios para todos eso sí que lo apoyo voto con las dos manos